Israel continuó el martes bombardeando el sur de la Franja de Gaza. El ejército anunció haber atacado la ciudad de Yanyunis, donde se concentran las operaciones en las últimas semanas, además de instalaciones de lanzamiento de cohetes en Beit Lajia, en el norte del territorio palestino. Asimismo, varios cohetes lanzados desde Gaza alcanzaron el sur de Israel sin causar heridos, y la mayoría fueron interceptados por el sistema de defensa conocido como Cúpula de Hierro. Paralelamente, Israel y el grupo islamista Hamas lograron un acuerdo para entregar medicinas a rehenes y ayuda a civiles en Gaza, con la mediación de Francia y Catar. Un millón 900 mil personas han sido desplazadas por el conflicto, según la ONU, y viven en campamentos improvisados donde carecen de servicios básicos. Desde el Foro Económico Mundial de Davos, se multiplicaron las voces para una desescalada y negociaciones para alcanzar un alto el fuego. Nuestra prioridad es encontrar el camino hacia la desescalada principalmente por medio de un cese al fuego en Gaza, a través de un involucramiento de toda la región, pero debemos concentrarnos en la crisis inmediata que es el sufrimiento que ocurre en Gaza. La guerra exacerba las tensiones en Medio Oriente entre Israel y sus aliados. El martes, la Guardia Revolucionaria iraní, el Ejército Ideológico de Irán, disparó misiles balísticos hacia Siria y también cerca de Erbil, en el Kurdistán iraquí. El objetivo era, según la agencia oficial iraní, destruir un presunto centro de espionaje de Israel, cuya existencia fue desmentida por Irak. Otra zona de tensión es el Mar Rojo, donde los rebeldes hutíes de Yemen han atacado buques mercantes que consideran vinculados a Israel.